Desde la naturaleza de Andújar, Campiña Olivada adelante, me dirijo a la celebración del primer salón del caballo Ciudad de Arjona Jaén, 2021. Acompañando a mi amigo Paco Bolívar, encargado del sonido del evento. Se tercia una tarde de caballos entre amigos y de vuelta para casa. ¡Suscríbete al canal! 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 And we all know the cats to play, 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 that's right. Por favor, adelántense todos los filetes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.